Gigi, ¿o te canto la canción de las buenas noches? Buenas noches, buenas noches, sueña otra vez con la luna alta y azul. Buenas noches, buenas noches, las estrellas de miel brillan y crece su luz. Duerme pronto y el alba vendrá, un nuevo día a ti te traerá. Duerme ya, yo me quedo allí, el mejor amigo soy para ti. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. El mejor amigo eres para mí. Te quiero mucho, Gigi, buenas noches, amigo.